Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a The Witcher 3 de Wildhand Aquí estamos con Geralt de Rivia en el que bueno, pues estábamos haciendo contratos Me quedaban pocos, me quedaba un contrato creo que suelo que hacer, sí Me queda un contrato para el nivel que tengo, solo puedo hacer un contrato actualmente Así que nos queda ese contrato, misiones secundarias, no tenemos ninguna que sea aquí en Novigrado La que tengo es en Skellige, así que la vamos a dejar para cuando estemos por allí, por Skellige Y contrato de brujo solo me queda uno, me queda una búsqueda del tesoro también Así que hacemos en este episodio este contrato, la dama blanca y la búsqueda del tesoro Y ya pues podemos empezar a seguir avanzando por la misión principal, las piras de Novigrado Que tenemos que visitar a Triss en su casa Pero primero vamos a hacer este contrato de brujo, la dama blanca toca hablar con la viuda Y donde está la viuda, pues vamos a mirar en el mapa, donde tengo que ir a hablar con ella Aquí, tengo que ir a hablar con ella, aquí Vale, pues vamos a ir para allá Aquí tengo un par de misiones secundarias que hacer, ya las haré, ya las haré De momento vamos a hacer este contrato y ya haré esa misión Venga, vamos a ir para allá que tenemos que hablar con la viuda Vamos a ir a Patita porque estamos dentro de la ciudad Y no es cuestión de sacar a Sardinilla aquí Porque creo que además no se puede Y bueno, pues vamos para allá Vamos a hacer el único contrato que nos queda acorde a nuestro nivel Y después ya nos vamos a hacer la búsqueda del tesoro y a la misión principal A la misión principal que ya va siendo hora de seguir avanzando por la misión principal Pero primero vamos a hacer esto Primero vamos a hacer esto Tengo que ir a hablar por aquí con alguien Por allí hay algo que hacer Hay una interrogación Que no sé muy bien qué hay que hacer Pero bueno, nos la vamos a saltar Vamos a ir directamente a hacer el contrato Tenemos que venir por aquí Por aquí ya podría sacar a Sardinilla Pero creo que está cerca Vamos a ir llamando a Sardinilla Sardinilla no rompa las vallas de las vacas Bueno, está aquí, así que no hace falta Sardinilla Tenemos que hablar con el ma Saludos, brujo He venido por el anuncio Por la dama blanca Eso esperaba Mi anuncio lleva tanto tiempo colgado que el sol casi lo ha borrado Pero conseguí descifrarlo Eso sí, necesito más información Pregunta De todas formas, tengo miedo de salir al campo y acabar como Miko y su banda Miko y su banda quiénes son? Cuatro chicos, unos borrachos que no sirven para nada Se bebieron unas cervezas y decidieron tirarse a la dama blanca entre todos Quizás, quizás, así se iría Qué romántico Hum, parece que la dama blanca rechazó su oferta Todavía siguen en el campo, la gente tiene miedo a enterrarlos La dama blanca anda por el campo Sí, justo detrás de la cabaña, cerca de la vieja torre Dicen que se ha instalado allí Entonces, ¿nos salvarás de ella? Hombre, por supuesto Te ayudaré Habremos primero de mi recompensa, por supuesto Primero hablemos del dinero Vale, que me va a pagar Pues, trescientos Trescientas coronas estarían bastante bien Trescientas Ah, y trescientas No, dice que es demasiado Baja un poco y habrá trato Vale, menos de trescientos Pues vamos con doscientos ochenta Uy, no Espérate, a ver si consigo Bueno, doscientos noventa No, no No le gusta doscientos noventa tampoco Dice que bajemos un poco Bueno, pues vamos a bajar a doscientos ochenta Tampoco Dice que es demasiado Pero bueno Que voy a acabar con tu problema No te quieres que te salga gratis Doscientos sesenta Doscientos sesenta Así que no bajo ya más Vale Doscientos sesenta Le gusta un poquito más Vale, pues vamos para allá Te ayudaré Si yo me encargo Usaré el medio más eficaz Es que el valiente de Miko Vale, pues vamos para allá Busca los calabres de la víctima De la dama blanca Con tus sentidos de brujo Vale, tenemos que ir Para allá Vale Para allá está la dama blanca Ey, no Este marcador No hace falta ponerlo Vamos a ir con Sardinilla Por supuesto que llegamos en un momento Y vamos a terminar de hacer este contrato de brujo Y nos vamos a la búsqueda del tesoro Y ya pues empezamos con la misión principal Así que Poco a poco iremos avanzando ya En la misión principal Primero vamos a hacer todo secundario Vale, tengo que buscar Los calabres de las víctimas Vamos a bajarnos De Sardinilla Vamos a buscar los A pata Que es mucho mejor Tengo que buscar Aquí hay un calabre Aquí están los calabres Piel pálida Pero sin falta de sangre No es un vampiro El cuerpo está reseco Marca de quemaduras Eso es obra de la dama de mediodía Y a ver este No sé que vería justo antes de morir Pero lo asustó mucho Esperaba encontrar cuatro cuerpos No hay mucho más que mirar por aquí, ¿no? Algo más que investigar por aquí Investiga el lugar de ataque A la dama blanca Con tu sentido de brujo Ah, ahí hay algo Ahí he visto algo Esto, esto Huellas profundas y desiguales Alguien huyó asustado Habrá que seguir la huella, ¿verdad? Sigue el rastro con tu sentido de brujo Sí, hay que seguir estas huellas Vamos a seguirlas A ver hacia dónde nos llevan A ver hacia dónde nos llevan Seguramente, pues Hacia la dama blanca Vale, vamos a ir cogiendo Por aquí Vale, me llevo aquí El rastro de sangre lleva a la bodega Vamos a la bodega Sigue bajando por aquí Vamos a bajar Aquí está el cuerpo que faltaba Los ghouls arrastraron el cuerpo escaleras abajo Pero no lo mataron ellos La piel tiene una palidez que no es natural Está agretada Todos los indicios apuntan a una dama del mediodía Me está evitando Tengo que encontrar algo que le perteneciese Así tendrá que aparecer Vale, habla con la viuda sobre la dama del mediodía Vale, tenemos que hablar con la viuda de nuevo Vale, vamos a llamar a Sardinilla en ese caso Sardinilla, ven para acá Antes de que vengan monstruos Que no me apetece matar Venga, vamos para allá Tenemos que hablar otra vez con Con la viuda Y después tendremos que ir a buscar a la dama Supongo Lo bueno que no está muy lejos Está aquí cerca Aquí está Saludos, brujo La dama blanca, ya sé lo que es Parece que es una dama del mediodía Entonces por los dioses Pobre Lucy Lucy iba a casarse, ¿verdad? Sí, sus padres le dieron su mano a un herrero de la ciudad De buena posición Pero más viejo y frágil que las ruinas elficas Lucy huyó del altar y se adentró en el campo Y allí se cortó las venas Su sola daga de plata que le regalaron por su compromiso Espera, te la enseñaré Vale, esa es la daga Eso es lo que necesitamos, ¿no? Para que venga la dama blanca Un objeto Un objeto suyo Con eso vendrá Los padres de Lucy no podrían venderla Ni enterrarla siquiera Me la dejaron a mí Quiero ahuyentarla Pero para ello primero tengo que atraerla hasta aquí Necesito un objeto que fuese suyo La daga sería ideal Toma, pero mata a Lucy Prométemelo Que no siga sufriendo Vale Pues tira el puñal de plata al fuego Para traer a la dama al mediodía Vale, pues Vamos para allá Vamos a llamar a Sardinilla Que vamos a ir más rápido Vamos, Sardinilla Vamos, Sardinilla Come on, Roots Vamos para allá Vamos para allá Está aquí cerca Es lo bueno La tengo que tirar al fuego Ah, si las damas Nunca salen de noche Vale, tengo que meditar Hasta que sea de día Bueno, pues Hasta las 12 del mediodía Vale Ahí está Ahí está con la que tenemos que acabar Bailemos Bailemos Vale, vamos a ponernos la señal de Irden Porque estos son frágiles a las señales de Irden Y Desde dentro de la señal Le podemos pegar Vale Hasta que no se meta dentro de la señal No le podemos dar Vale, tiramos la señal aquí Cuidado Que no nos ve Vale, ha desaparecido ¿Dónde estará? Allí Vamos a tirar otra señal de Irden Y le pegamos dentro de ella Uf, hay varias Se está recuperando vida Pero bueno Se ha recuperado toda la vida Qué bien Tiramos otra señal de Irden Esperamos que se meta dentro de ella Porque si no No le podemos pegar Si no dentro de la señal de Irden Ven, ven, ven para acá ¿Veis? Si no dentro de la señal No le podemos dar Vale Le tenemos Tocada Vente, vente para la señal Vale Le damos un golpecito por aquí Otro por allá Uf, me ha dado ahí Uf, me ha dado bien Vamos a curarnos Vamos a Uf, se va a curar otra vez ¿Verdad? Se ha curado otra vez Pues va a ser complicado Es porque si se va curando Si se va curando Va a ser complicado Y le tengo que pegar dentro de la señal A ver si se mete Ahí Se ha metido Vale Le hemos dado bien Vale Tenemos que Hacer que se meta aquí Vale Tiramos la señal Venga Métete Métete dentro Ahí Vale Le queda poca vida Vale Tiramos la señal Vale Tiramos la señal de Irden Vale Se va a curar otra vez O lo va a intentar Tenemos que matar A las damas del mediodía Estas Para que no se cure Una menos Otra menos Y otra menos Vale Hemos conseguido que no se cure Vale Tiramos la señal por aquí Y Es el momento de matarla Ahí Ha muerto Perfecto Lo hemos conseguido Gente Coge el trofeo Y Recoge tu recompensa De la viuda Vale Pues la hemos matado Perfecto Facilito Facilito Ha costado un poco Pero no No demasiado Vale Pues nada Vamos Vamos a entregar Vamos a entregar El trofeo Y A recoger Nuestra recompensa Que movimiento hay aquí Por el día Vale Pues Toma La recompensa Aquí tengo Quiero mi recompensa Acabe con la dama blanca Ya puede volver al campo Tu dinero Eh Y espero que la fortuna Te sonría Vale Pues hemos hecho el contrato Brujo Vale Pues Destinos que ligue No Vamos a hacer Esta parte De la misión principal Vamos a hacer Vamos a hacer La búsqueda del tesoro Que nos falta De nuestro nivel Que es esta Encuentro los diagramas De todos los objetos Del equipo De la escuela del gato Explora los pasadizos Bajo la isla del templo Vale Tenemos que ir A algún lado Que no se donde es Allí Tengo que ir allí Vale Pues Vamos para allá Encuentro los diagramas De todos los objetos Del equipo De la escuela del gato Vale Tengo que explorar Tengo que explorar los pasadizos Bajo la isla del templo Que supongo que será por allí Así que vamos para allá Vamos para allá Y vamos a hacer Esta búsqueda del tesoro Y una vez hecha Esta búsqueda del tesoro Pues Ya nos podemos Aquí no puedo ir con sardinilla ¿Verdad? O si Si puedo Lo que no puedo Es correr demasiado Puedo ir a galope Así lento Puedo ir a galope lento Pero no mucho más Bueno vamos Poco a poco Voy más rápido Casi corriendo yo A pata Pero bueno Venga vamos Vamos Que tengo que explorar Por ahí Ahí hay un herrero De momento Vamos a pasar de él Vale Por aquí Vamos a bajarnos De Vamos a bajarnos De sardinilla A ver si podemos Pasar por aquí No No podemos pasar Para el otro lado Pues tenemos que ir Por aquí Entonces Por aquí No puedo pasar Al otro lado Tengo que ir Por otro lado Por aquí No podemos ir Vamos a ver Por aquí Creo que hay una plaza Así que puedo Seguir avanzando Vale Tenemos que ir Para allá Vamos a ver Si lo conseguimos Llegar hasta allí Por aquí Por aquí Por aquí podemos ir Voy por arriba Que siempre habrá Más posibilidades Luego de bajar En caso que necesitemos Bajar Por aquí vamos bien Vamos a verlo Diría que sí Hay que venir Por aquí Y para allá Vale Diría que vamos bien Puente de San Gregorio Ahora hay que pasar por aquí Quitaros de mi camino Que tengo prisa Quitarse de mi camino Que tengo que ir A un templo Encuentro todos los diagramas De todos los objetos Del equipo De la escuela del gato Son siete diagramas Los que tenemos que encontrar Espero que no sea muy complicado Esta búsqueda del tesoro Vale Por aquí Voy a parar Voy a mirar el mapa Un momento Vale Hay que ir Por aquí Hay que seguir por aquí Es grande la ciudad esta Es bastante grande La ciudad Supongo que tenemos que ir Por aquí Mira aquí tenemos Un viaje rápido Un alquimista También Y me dice que es aquí abajo Tenemos que Encontrar la manera De llegar Supongo que será por aquí Me dice que es aquí Pero que es abajo Me dice que es aquí abajo ¿Cómo llego yo ahí abajo? Hemos encontrado un cofre Tendré que pasar Tendré que entrar al templo Y bajar Supongo Tendré que entrar al templo Y bajar Creo que será eso ¿No? Quien dice explorar Los pasadizos Bajo la isla del templo Tendré que entrar aquí Por aquí no puedo pasar Por aquí me dice Que está cerrado Tengo que encontrar La manera De poder bajar A los pasadizos Que habrá una cueva Por ahí Habrá una cueva Por aquí debajo Tengo que encontrar La manera Si me tiro por aquí Creo que va a morir ¿Cómo bajo hasta ahí? ¿Cómo bajo hasta allí abajo? Es mi pregunta Me va a tirar No He muerto Tengo que encontrar La manera De bajar hasta aquí Pero sin morir Espero que no se me haya cargado Muy lejos Tendré que haber guardado Antes de tirarme Porque como tengo que venir Otra vez hasta aquí Va a ser un pateo Innecesario La verdad Y creo que sí Va a tener que venir Otra vez hasta aquí Tengo que buscar La manera De bajar Por abajo Por abajo Tiene que haber unos pasadizos Tengo que buscar La manera de llegar Hasta abajo Sin matarme Claro Quizás sea mejor Venir en barco Incluso Va a ser complicada Esta misión Esta misión Va a ser complicada Llegar hasta el sitio Que tenemos que llegar Porque los pasadizos No sé exactamente Dónde están Pues sí Tenemos que ir Desde aquí otra vez Tenemos que ir Desde aquí otra vez Bueno Voy a guardar Antes de Cuando esté por allí Cuando esté por allí Voy a guardar Y Iremos un poquito Más rápido En caso de morir Vamos a ver Voy a darle a la misión Que no la tengo Seleccionada Buscar el tesoro Buscar el equipo Del tal Explorar los pasadizos Debajo de la isla del gato Vale Aquí me Me marca Ahora sí Me marca Por donde tengo que ir Vale Eso es bueno Eso creo que Eso es algo que nos va a hacer Encontrar los pasadizos Eso creo que me va a hacer Encontrar los pasadizos Vale Tengo que ir Hasta Si esto me va a hacer Llegar hasta los pasadizos Yo creo Vale Perfecto Pues vamos a ver Si podemos llegar Con la ayuda De la línea blanca Que me sale en el mapa Dice que por aquí Bueno Vamos a seguirlo Vamos a seguir El camino Que nos marca Y llegaremos Nos manda por aquí Es grande la ciudad Ahora no me No me señala nada Bueno Si me manda Me señala ahora por aquí Vale Bien Me sigue señalando por aquí Ahora me dice que gire por aquí ¿Por qué me dice que gire por aquí? Si por aquí salgo Por aquí salgo de la ciudad Bueno Vamos a seguir el camino Vamos a seguir el camino Supongo que me llevará Al lugar correcto Así que Si tengo que venir por aquí A los pasadizos Yo lo voy a seguir el camino Claro Antes es que tenía marcado El primer diagrama Y no tenía marcado el camino Hasta No tenía puesto la misión De explorar los pasadizos Ahora con puesto Puesto el tic En explorar los pasadizos Me va a llevar directamente A los pasadizos Espero Siguiendo la línea De los puntos blancos Espero que si me lleve Directamente a los pasadizos Lo que me está dando Es un montón de vuelta ¿No? Ahora me manda por otro lado Bueno vamos a Vamos a venir por aquí A ver si se redirige Un poquito esto Porque me lleva Por otro lado Vamos a venir por aquí Vamos a ir por allí Y cuando estemos cerca Espero que me salgan Los puntos blancos Cuando estemos cerca Espero que me salgan Los puntos blancos Al igual que me salían Que me salían antes Quizás tengo que ir por debajo Vamos a ir por debajo Porque No Si quiero Si los pasadizos Están por debajo Tendría que ir por debajo Seguramente Así que vamos a ir por debajo Mucho mejor Que por arriba Vamos a intentarlo Por aquí debajo A ver si podemos pasar Por aquí Si por aquí va a ser Por aquí yo creo que va a ser Vamos a ir nadando Un poquito Geralt ¿No sabe nadar ahora? Venga A nadar un poquito Uy Un momentito Que se me ha rayado esto Vale Seguimos Seguimos Tiene que ser por aquí Gente Por aquí Yo creo que estamos Más cerca Del objetivo Espero que me salga La línea de puntos blancos Sería un poquito Más fácil La verdad Vale Vamos a mirar el mapa Vale Tenemos que ir para allá Eh Cuidado No No me hagan nada Que no quería hacer nada Era broma Era bromi Vale Por aquí no puedo salir Así que tengo que salir Por aquí Vamos a ver si llegamos Estoy subiendo demasiado No quiero subir Quiero seguir Por aquí Este es esto Esto me gusta Este camino me gusta Los pasadizos Tienen que estar por aquí El problema No me salen Los puntos blancos O me podrían salir Los puntos blancos Será por aquí No 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 Que se cae No 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 te caigas Gerald No te caigas Voy a guardar aquí Porque no me gustaría Tener que venir Hasta aquí otra vez Vamos a guardar Desde este punto Porque si me caigo Si me caigo No me gustaría Tener que volver Hasta aquí De nuevo Partida guardada Vale Vamos a ver Como llegamos A los pasadizos De debajo del templo Cuidado Gerald Que te caes Como llegamos Hasta los pasadizos De debajo del templo Vamos a ir bajando Por aquí Vamos a ver Vale Bien Me dice Que está Más abajo Cuidado Uff Aquí hay un acantilado Tiene que ser por ahí Tienen que ser estos No te caigas Esto es Esto es lo que teníamos Que explorar Vale Perfecto Una ilusión Hasta aquí teníamos Que llegar Vale Era complicado Era complicadillo Llegar hasta aquí No era lo más fácil Del mundo La verdad Otra ilusión Tengo que encontrar Los diagramas Aquí hay enemigos Aquí hay enemigos Encuentra diagramas Tengo que encontrar Siete diagramas Por aquí Tengo que hacerle Una señal de AR Supongo Ahí estamos Y a ver hasta donde Nos lleva esto Eso son Serán uno de los diagramas Que tengo que coger Será este uno de los diagramas No No es de los diagramas Que tengo que coger Será algo de esto Setas No Estos son setas Aquí me estoy Alejando Del círculo Donde tengo que ir Aquí me estoy Alejando del círculo Donde tengo que ir Terminamos de explorar esto Y volvemos Para atrás Vale Cogemos esto Que son bastantes materiales Vale Pues nos vamos Para atrás Uy Cuidado Que hay ahí Algo No No me quiero Tener que enfrentar A nada Vamos para atrás Vamos para atrás Y seguimos explorando Espero que no me cueste Demasiado encontrar Siete diagramas Que tengo que encontrar De momento no he encontrado Uno También acabo de entrar También acabo de entrar aquí Así que Veremos a ver Cuanto De difícil es Encontrar Todo lo que tenemos que encontrar Vale Temos que matar aquí A un golem Ya para empezar Por aquí es que se desvía Hay varios caminos Por los que se desvía Vamos a matar al golem Este primero Vale Es nivel 14 No le quitamos Casi nada Tenemos que meter Golpes fuertes Supongo Vale Vamos a Meterle con golpes fuertes Vamos a ponernos La señal de Igni Lo quemamos Vale Poco a poco Le vamos bajando la vida Estanqué Pero Uf Vaya tortazo Me ha dado Vaya tortazo Me acaba de dar Otro tortazo Otro tortazo No me quita mucho Por eso Por eso No me quita mucho Vale Lo tenemos casi muerto Vale Vale Muerto el golem Me dará un diagrama El golem No Me ha dado cositas Pero no el diagrama Setas Vale Vamos a venir primero Por aquí Por la izquierda Se difurca el camino Por la izquierda Derecha Vamos por la izquierda Primero A ver que encontramos Por aquí No encontramos Nada Bueno si Podemos subir por aquí Es esto Uno de los diagramas Mira en lo más profundo Para elevarte Mira en lo más profundo Para elevarte Eso que significa Bueno esto supongo Que será uno de los diagramas Que tenemos que encontrar Notas de investigación Interesante Vale esto es como Un elevador De momento Una aparición Que no quiero matar Vámonos Vamos para el otro lado A ver si nos hemos dejado Algo en el otro lado Porque es probable Es probable Que nos hayamos dejado Algo en el otro lado Vamos a mirar De momento Cero diagramas Hemos encontrado Eso era como Un ascensor Un elevador Vamos a ver Que encontramos Por aquí Esto tiene pinta De ser como Otro elevador Bueno aquí tenemos Una puerta Se necesita Una llave Que bien Esto Va a ser más complicado Este tesoro De lo que Me esperaba yo Este tesoro Va a ser más complicado De lo que me esperaba yo Bueno pues Vamos a ver Si podemos subir Por el elevador Va a tener que matar Una aparición Que hay por allí Vale Lo que tengo que dar aquí Aquí a todos Hay varias palancas Aquí hay otra Ay que pesa No le puedo dar a la palanca Ahí dale Que pesa La aparición Vamos a por ella Vale Muerta Esa no nos molesta Esa no nos molesta más Vale a ver si le puedo dar Está un poco rayado Oyerale Ahora a ver si se desbuguea No me deja usar la palanca A ver No me deja usarla Le estoy dando a la E Pero no me deja Ahora Queda esta Y otra más Y esta no le he dado Tampoco yo diría Ya le he dado a todas O me falta esta 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 ya le había dado Ah Que se giran las estatuas Las tendré que poner rectas Las estatuas ¿No? Vale Esta va Mirando para afuera Supongo Las estatuas Supongo que tendré que poner Las estatuas Mirando para afuera ¿No? Esta mira para adentro Mirando para adentro Para afuera No sé si para adentro Para afuera La verdad Supongo que para adentro Porque esta no mira para afuera ¿Y esta puede mirar para afuera? Para Bueno Para afuera No para adentro A ver si le doy otra vez Sí Para adentro Tienen que mirar para adentro Ahí otra mirando para adentro Vamos a ponerla mirando para adentro También No sé si será así O mirando para afuera Supongo que será mirando para adentro Vale Receta misteriosa Venga Vamos a poner esta estatua Mirando para adentro También Me decía Mira hacia lo más profundo Para elevarte Supongo que será Poner las estatuas Mirando para adentro Vaya acertijo No sé si será para adentro O para afuera Yo voy a intentarlo Mirando para adentro Todas Faltaría esta Ahí está Algo se mueve Ahí estamos Era eso Era ponerla Mirándolas para adentro Vale Hay enemigos Aquí A ver si salen A ver si salen Me voy a sumergir yo Es que no les puedo pegar A los enemigos Aquí hay un cadáver Llave del laboratorio Vale Con esta llave Vamos a salir de aquí Con esta llave puedo abrir El otro lado Con esta llave puedo abrir La otra puerta Vale A ver si me dejan salir Los bichos estos Malditos Me estoy ahogando Vamos Sal, 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 Gerald Sal para arriba Sal para arriba Vale No, pero no te No te sumerjas otra vez Qué pesados No puedo salir de aquí A ver si por aquí Vale Vale, bien Bueno Esto ya está abierto Vale Con esto vamos a abrir La otra puerta La puerta del laboratorio Así que vamos para allá Vale Esto es un laberinto Importante Es un laberinto Importante Pero creo que lo tenemos Diría que lo tenemos Esto va a abrir esta puerta Debería abrir esta puerta Decía que se necesitaba Una llave Y tenemos la llave ¿No? Abierta Vale, pues gente Lo vamos a dejar por aquí Este episodio Veremos a ver Qué nos depara En este laberinto En esta búsqueda del tesoro De momento Lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias!